Durante la semana se conoció el fallecimiento de José Mario Botero Giraldo, sonsoneño que ocupó importantes cargos en el sector público a lo largo de su vida y fue un constante promotor del municipio, de su historia, su cultura e idiosincrasia. José Mario Botero además fue alcalde de Sonsón durante el periodo 1984 a 1986 y en los últimos años estuvo al frente de la Sociedad de Mejoras Públicas como presidente de la entidad. Sinceramente que Sonsón ha perdido una persona supremamente valiosa porque desde niño él decía que amaba intensamente a Sonsón y él quería venirse a vivir a Sonsón en los últimos años, pero no hubo la oportunidad porque él tenía muchos puestos gubernamentales y bueno, no solamente en el departamento, sino fuera del departamento. Bueno, entonces, pero lo amó mucho y en fin, eso fue la voluntad de Dios. Entre, él fue secretario general de LIDEA, fue subcontralor departamental de Antioquia. Otro de los puestos que él ocupó fue ser miembro de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Sociedades de Mejoras Públicas. Precisamente había previsto, o se había previsto un viaje a Washington y él iba a ser el delegado, precisamente esa semana que él se enfermó. Bueno, que tuvo el accidente, qué pesar. Me da pena que diga cárter, digo qué pesar, pero es que lo hemos lamentado muchísimo, porque José Mario fue un buen sonsoneño, una persona a prueba, un hombre que no pensaba sino en Sonsón. Desde hace aproximadamente cinco años, José Mario estaba en la presidencia de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón, entidad con la cual tenía relevantes proyectos por iniciar. Un hombre maravilloso, mira que cuando uno tiene a las personas cerca, no reconoce tantos valores. Un ser alegre, un ser generoso, un ser compasivo, un ser conciliador como el demás. Un hombre que se vivía la vida plenamente cada día, un gocetas, un ser humano extraordinario. Estamos abatidos, adoloridos, esto ha sido un guarapazo que no nos lo esperábamos. Un ser humano enorme, no nos quedan sino ejemplos maravillosos. Un profesional brillante, un hombre probó, tuvo muchos cargos importantes, no solamente en el departamento sino también nacionalmente, él trabajó en el Ministerio de Educación en Bogotá y su amor era este terruño. El amor al terruño es que es maravilloso uno amar sus raíces y él lo hacía generosamente. El compromiso por los demás, él muchas veces de su bolsillo hacía pagos y cosas que no le correspondían. Esa manera de conciliar en este momento de un país como lo tenemos ahora, con tantas divisiones y tantos problemas, encontrar seres como él que están pensando es en el otro, en hacerlo mejor, en aportar, es un ejemplo de vida maravilloso. Para quienes lo conocieron y trabajaron con José Mario Botero, se debe adoptar lo bueno que dejó, como su profundo amor por Sonzón y trabajar en pro de verlo progresar. Intenciones magníficas de sacar a Sonzón más adelante. Él quería, por ejemplo, con el convite, hacer un centro de convenciones. Tenía eso previsto, él, no, no, por Dios, ¿qué puertas? No tocó. Las que menos escuchó fue las de Sonzón. No tuvo pues ningún, como ninguna respuesta positiva del municipio. No, le escuchaban lo que él proponía, lo que él le parecía que debería ser, pero de todas maneras, eso pasaba. Así pues que eso es muy lamentable, muy lamentable porque hay que valorar los buenos sonsoneños, que son aquellas personas que sin tener ningún interés personal, quieren sacar adelante su tierra. Bueno, ese amor por Sonzón, esa preocupación pues porque salir adelante, todo eso es lo que verdaderamente debemos aprender de él. Ese cariño por su pueblo siempre lo quiso y siempre quiso trabajar por él.